Mamita que no pasó ayer Dice que no vas a volver Yo que te creía me parezco andante Pero sé que no estamos bien Mírate al espejo, todos te creemos diosa Pero si eres así, ¿de qué te sirve esta hermosa? Yo te hablaba con poesía y yo te habla pan en prosa El sufrimiento de otro, baby, tú lo gozas La primera vez que me viste, como que me congelaste Y me dejaste medio mal, yeah No sé ni cómo le hiciste, pero ya no es importante Sin ti me la paso genial, girl No hace falta que tengas los 18 para poder ver la cosa como un hombre Tú no tienes corazón y tus sentimientos entro en una piedad los esconde Si ahora me buscas y no me encuentras, ya me es amigo, pregunta dónde Antes moría por ti, pero ya no sé que porfa olvide mi nombre Me di cuenta que sí soy especial Así que ya no te necesito, no vuelvan más Olvida todo lo que te dije atrás Quema mis cartas y borra nuestras fotografías Y es que de noche, ma, tú me olvidas Yo ya no estoy puesto pa' las mentiras Alcool y vino pa' cerrar heridas No me pida vernos a escondidas Y es que de noche, ma, tú me olvidas Yo ya no estoy puesto pa' las mentiras Yo ya no estoy puesto pa' las mentiras Alcool y vino pa' cerrar heridas No me olvidas vernos a escondidas Y es que de noche que te vas Si me dices que me quieres Y tus amigos valen más No te culpo No te seguí Después no te reemplacé Sin la oscuridad Lo más importante es la fe Te busqué con la luz del sol Y te encontré Con la noche y me diste más calor Y es que de noche, ma, tú me olvidas Yo ya no estoy puesto pa' las mentiras Alcool y vino pa' cerrar heridas No me pida vernos a escondidas Y es que de noche, ma, tú me olvidas Yo ya no estoy puesto pa' las mentiras Alcool y vino pa' cerrar heridas No me pida vernos a escondidas Ya